Una frase reivindicativa, tanto de usted como de la plantilla, como queriendo decirle a todo el mundo, no sé si ha escuchado algo durante ese confinamiento en su casa durante 11 días, pero la frase que nos ha dejado es, yo no lo voy a dejar, o sea, yo no lo voy a admitir, no os preocupéis, no sé si ha escuchado mucho en su casa. Pero tú estás, tú me estás hablando en serio de eso, de tu pregunta, para decirme lo que estoy oyendo en mi casa, que todos los días estoy fuera, todos los días, y tú lo sabes, tú el primero, tú el primero. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que todos los días estoy fuera, claro, y me reivindico con los jugadores, con la plantilla, de dejarnos trabajar, y nosotros vamos a pelear, claro, me reivindico en eso, porque nosotros merecemos. El año pasado, la Liga la hemos ganado nosotros, nosotros, Real Madrid, entonces nosotros tenemos el derecho a pelear nuestra Liga este año, por lo menos este año, porque tiene razón después tú y otros, que el próximo año hay que hacer cosas, es verdad, hay que cambiar, hay que ver otra cosa, a lo mejor, pero este año nosotros tenemos el derecho a pelear, por lo menos, dejarnos pelear esta plantilla. Lo que ganaron la Liga, lo que ganaron la Liga, el año pasado, no hace 10 años, el año pasado, entonces, esto, solo un pequeño, pequeño respecto a todo eso, pero luego, tú me preguntas si me vas a seguir, porque, pero bueno, no pasa, no pasa nada, es que, vosotros digáis muchas cosas, y al final, bueno, hay que asumir también, y decirme a la cara, sí, sí, yo quiero que cambias. Te queremos cambiar, pero hay que decirlo, no, 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 no solo por detrás, sabes, nosotros vamos a intentarlo, hombre, como siempre, nosotros vamos a intentar, somos el Real Madrid, vamos a intentar hasta el final, te digo, lo que hay en juego, hay dos competiciones, y nosotros lo vamos a dar todo, no, 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 bueno, yo lo primero como responsable, porque soy el responsable de esta plantilla, entonces, si hay cosas que no funcionan, hay que ver con el primer responsable, esto está clarísimo, y ya está, no te puedo decir más, el próximo año seguro que, que de todas formas hay que hacerlo, ya está, pero este año, bueno, dejamos, no sé, nos merecemos esto, yo digo, y lo voy a repetir otra vez, esta plantilla se merece seguir, y poner la cara, y sobre todo hablo con nuestra afición, porque nuestra afición, hay que, nosotros tenemos que poner nuestra cara, pase lo que pase, a toda esta plantilla, o la gente esta, porque es fácil, me voy a tirar, el otro se tira, no, 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 nosotros estamos aquí, vamos a pelear para nuestra afición, para, para, para dar una alegría, como siempre, yo sé que es una afición, que, que quiere mucho, a, 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 a su, a su equipo, que quiere ver ganar, que quiere jugar, jugar, jugar bien al fútbol, y es lo que vamos a, lo que vamos a intentar hacer, para, eh, nosotros. No, lo que me hace reír es este por qué, precisamente, que me preguntéis, no sé, tengo la impresión que soy el único que piensa que cada día soy fuera, pero no sé, pues no, no estoy contento, que me pregunten cada vez que hacemos un mal partido, pues evidentemente no estoy contento, porque creo que no, no merezco este, este tratamiento, por parte de la prensa, y pienso que al contrario, que tenemos la suerte de poder pelear y trabajar con este equipo, y que todos los días, bueno, el año pasado, andamos la Liga, con un poquito de respeto, esperaría, pues porque, bueno, si no llegamos, y soy el primero, que me voy a autotriticar, pero siempre asumo mi responsabilidad, entonces estoy un poco enfadado, pero menos mal, porque además llevo dos semanas encerrado, en la jaula, y tengo ganas de salir, tengo ganas de enseñar que voy a pelear hasta el final. Muchas gracias.